el terremoto de japón para todos preocupados por galilea montijo porque galilea donde donde llega destruye no el terremoto no fue por galilea fue porque la naturaleza necesita de esos este lamentablemente tengo un amigo en la nasa que me dice que los terremotos son la tierra lo necesita hacer para respirar pero bueno nos jode la vida así es así es la verdad que es terrible bueno estaba el hijo mira eso y miren esto por favor y ustedes saben que en japón las casitas son todas una pegada a la otra a la pobre rienda eso mira mira acá buen film nico este bueno no se encontraba en la ciudad fue no no fue fue la península esto bueno así que bueno nada este pero bueno qué pavor sabes que aquí también tembló aquí tembló hace unos días mentira no ante anoche tembló tembló como 4.1 por allá por como a 100 millas de mi casa se movió se movió el departamento se movió un poco qué impresionante qué fuerte y quién estaba ahí tenemos un vídeo tenemos un vídeo de erica buenfil que estaba en japón y tenemos una un testimonio de ella después del terremoto vamos a ver qué es esto aquí ando chaval inés todo bien yo no estaba en esa ciudad por suerte pero sí vi que tembló horrible 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 y si voy algo así se llama si tembló feo pero yo bien aquí no tembló nada les mando un becerro y gracias por preocuparse estoy bien gracias a dios gracias por la preocupación en tokyo todo bien estoy bien gracias a dios gracias por la preocupación en tokyo todo bien estoy bien gracias a dios me encantó la repetición un robot en la matriz de la inteligencia artificial de chimelo le oye no pero qué susto es la verdad que te vas a japón te gastas un dinero para ir allá y de golpe pum te agarra el terremoto uno que fuera de dios mío pero todo el mundo estaba preocupado por las prótesis de galilea montijo parece que las siliconas de galilea tuvieron un temblor como que se movieron y una silicona se le fue al cerebro pero no no bueno y estaba también este ukerman este christopher que también nos preocupamos por ellos pero eran los famosos mexicanos que estaban en japón qué pasa se puso de moda y la japón yo no sé por qué están ahí bueno galilea precisamente y precisamente en el terremoto o sea llegaron allí para agarrar el terremoto y galilea donde llega destruyes una chica tiene un mal karma vamos a ver si galilea dijo ya respondió algo que está bien a ver para todos los que están preocupados todos los los narcos que están preocupados a ver galilea no tenemos los narcos no tenemos galilea javier bueno ya se agrega donde dice que está bien después lo ponemos no importa igual quién le importa galilea montijo ya está fátima por ahí ya está llegando nuestra pero tenemos que ir a bueno señores vamos a ver robbie como los famosos recibieron el año algunos excéntricos otro no ya sáquenme la fotito de derbez está colgado el sáquenlo ya o qué pasó aló están ahí muchachos vamos con los famosos te durmieron 2023 era un gran año yo lo recibo con mis tres personas favoritas soy muy afortunado bendiciones y mucho amor mi gente los quiero bienvenido a 2024 y lo mejor es que fue incluso mejor que en las fotos porque es nueva york mi familia y yo les deseamos que este año nuevo que inicia reciban mucha salud que encuentren paz con lo que son y satisfacciones en lo que hacen recibiendo el año juntos tal y como mis padres me lo inculcaron rodeada de todo lo que necesito este 2024 no sólo fue un año inolvidable sino que también me acompañaron personas inolvidables gracias por este 2023 te amo mucho mi amor nick y nicole preparación de ravioles en familia para celebrar el año nuevo feliz y glorioso 2024 adiós 2023 no me quejo de nada fuiste mi mejor año porque me diste a mi hija catleya lo más hermoso y lo que más amo en mi vida bienvenido a 2024 aquí estoy lista para ti con actitud positiva vivir lo mejor que ayer afrontando los retos que se me presenten porque dios estará conmigo como siempre happy new year cancún 31 de diciembre feliz año 2024 bueno ahí estaban todos bueno y chino chino pobrecito bueno ahí con con su novia también no el chino miranda ahí se veía bien está contento no que se casó verdad se casó cierto falso está casado está casado seguro que bueno que bueno ahí estaba todo el mundo bueno y hablando de irina hablando de irina que va y de hoy estaba ahí irina va y va y gabriel irina dice que si le gustaría ser madre pero para para quitar todos los rumores de que había boda dice que no no hay boda nunca se casó con gabriel yo creo que no dice casará será porque tanto tiempo que llevan ya no digo yo no hay nada que dice vienen los reyes magos tienes algún deseo para ellos quizá que ya venga la cigüeña por fin para este 2024 no no todavía siempre lo digo es que chicos es que la verdad siempre preguntan lo mismo creo que cada vez que estoy en el aeropuerto me preguntan irina pero tienes ganas de ser mamá y la próxima vez que aterrizo de algún lado o me voy a algún lado otra vez me dicen irina pero tienes ganas de ser mamá claro que sí quiero ser mamá lo he dicho en muchísimas en repetidas ocasiones no creo que sea en este preciso momento hay muchas cosas de trabajo todavía pero en algún momento en el momento en el que dios me lo quiera dar voy a ser una mamá muy feliz pero claro que quiero ser mamá espero que este ya ya pero no le escribo la carta a la cigüeña se ha no no fue el error del google traductor comentó el error de google traductor gracias no se han casado bueno ahí estaba irina pero a ver ella fue la que trajo el tema de la boda ella fue la que trajo el tema de que se iban a casar el vestido o sea la verdad que no no ella fue la que habló de boda no no sólo que fue él fue el que le dijo él fue el que le dijo no mamá yo no me caso no me baja no me va a poner la soga para que los famosos cada día están peores bueno vamos a hablar de daniela parra se enojó con nuestra amiga vanessa bauche porque vanessa opinó sobre la situación del papá de daniela bueno cosas son compañeros de colegas de actores vamos a ver por qué parece que daniela la mandó a freír churros con vanessa bauche que tú le contestabas a unas declaraciones que dio en donde ella aseguraba que tú de pequeña recibiste tratamiento psiquiatra está mal informando está haciendo todo mal o una porque se mete si no nos conoce pero a nadie de nosotros bueno no sé si a la señora ciudad pero a mí no me conoce no conoce a mi papá este sale a decir cosas que no son ciertas ella dice es que su mamá biológica dijo eso no es cierto mejor le invito a que vea bien esos vídeos y que escuche porque no está escuchando nada más está diciendo lo que ella quiere decir eso fue lo que le dije que se informara porque no nada andara de mitotera y creo que eso no le gustó pero pues sí se andaba de mitotera porque estaba inventando estaba diciendo cosas que no son ciertas y además cosas que no le constan en lo absoluto porque no nos conoce entonces yo nada más le invito a que se informe bien probando actuarías legalmente en contra de vanessa no no la conozco no no hablaría de ella ni nada porque no la conozco yo no tengo el gusto de conocerla sé que es una gran actriz y ya que así se quede bien una gran actriz a que se mete no pero bueno pero pues el tiempo lo dirá y a ella de verdad que le invito a que vea bien escuche bien lo que está pasando no es nada más hablar se lo dije a ella no es primero la víctima es primero la verdad no es primero la víctima es primero la verdad entonces pues venga también ella es activista dice que lleva 20 años entonces pues ya las cosas bien vamos a unirnos todos bien no nada más por conveniencia guau qué fuerte que no se haga la víctima no te hagan la víctima dice no hay dios mío como empezó el año todos peleándose señores el minuto vamos con todo lo de gloria trevi no sólo que ella demanda sergio andrade sino también que va está siendo demandada gloria trevi otra vez y también mari boquitas roba acabo de hablar hace poquito hace minutos con mari boquita tenemos novedades de última hora vamos a decirle por su nombre raquenel como como se llama pero vamos a hablar de todo ese caso el tema y bueno silvia pinal también casi nos da un susto pero alejandra guzmán aprovechó eso para lavar su imagen frida está en un momento muy difícil estuve hablando con frida sofía la cosa está caliente que eso que suele alejandra guzmán estuvo fuerte eso estuvo fuerte mira pero las comaditas las comaditas los compadritos que están aquí somos cuatro mil trescientos ya vamos a saludar muy bien qué dicen cómo está mi gente que dicen por aquí nosotros somos don malo y doña mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas así que suscríbete caiga quien caiga periodismo de alto impacto sin fronteras y sin amiguismo vamos comparte ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme no like y campanita tan tan premianos con tu like nuestra misión 24 7 sin formarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes